Música Pavarana Coco, Pavarana Coco Coco Pavarana, Pavarana Coco Como bailan, se divierten Con la orquesta, alegría Música Pavarana Coco, Pavarana Coco Tongo Pavarana, Pavarana Coco En la orquesta, alegría Que te brinda melodía Mantén bien, siente, siente la llama Para que mi gente venga a bailar Pavarana Coco Con la orquesta, con la orquesta, alegría Pavarana Coco Pavarana Coco Bavarana, Pavarana Coco Bavarana Coco Ay, que sigan mis rumbas ya mañana Bavarana Coco Vengan, vengan, vengan mi gente Bavarana Coco Que todo se pone, se pone, se pone sabroso Anda 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 Bavarana Coco Llegó la hora de besarse Pabarana Muchachos, muchachos, no se me vayan Pabarana Y ahora, que ahora, que todo se pone sabroso Pabarana Vamos a bailar la ruta hasta mañana Pabarana Mantiga, 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 enciende la llama Pabarana Por la mañana, por la mañana, Mariana Pabarana Temprano, 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 mi hermana Pabarana Repica mi timba, repica mi bongo sabroso Te lo dije Pabarana 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 Gracias.